Sin duda, durante muchos días hemos reflexionado en torno al momento tan crítico que estamos viviendo por la epidemia, tanto en el estado de Michoacán como en el país entero. Los muertos en Michoacán por COVID no paran y el panorama económico es cada vez más crudo para millones de familias en Michoacán y en México. Han sido casi seis meses muy difíciles, muy ásperos, muy dolorosos por el número de enfermos y por el número de muertos. Los números de la epidemia en nuestro país, lamentablemente, están muy lejos de devolvernos la esperanza. Hoy México ya acumula más de medio millón de contagios y nos acercamos a los 60 mil muertos. Un escenario catastrófico, terrible, que nos ubica como el tercer país en el mundo con más muertos. En Michoacán hemos superado los 12 mil contagios y estamos muy cerca ya de los mil muertos. Todas estas personas fallecidas no son una cifra, son seres humanos que tienen una historia, un rostro y una familia. Son nuestros seres queridos, son parte de nuestra sociedad y dejan una herida colectiva muy marcada en cada uno de nosotros. En Michoacán, desafortunadamente, dolorosamente se los digo, esta semana que concluye fue la más letal desde que iniciamos la nueva convivencia. Muchas personas perdieron la vida en el Estado. En promedio, diario fallecieron 17 personas por COVID. Sobre esta cruda realidad, quiero hablarle en primer lugar a los que no creen que no se van a enfermar, que ellos no se van a contagiar por el coronavirus o que están fuera del peligro de morir. A los irresponsables, a los que de manera inconsciente no cumplen las medidas sanitarias, poniendo en riesgo su vida, la de sus familias completas, amigos y la gente con la que conviven. Por eso hoy quiero decirles con tristeza, pero también con mucho coraje y con toda la firmeza y con toda la claridad que aquellos que no acatan las medidas sanitarias dan muy mal ejemplo, porque debo de enfatizarles que no cuidarse es un acto de egoísmo que los pone muy mal frente a sus familias, frente a sus hijos y frente a todo Michoacán. Cuando ustedes, que no hacen caso de las medidas sanitarias, escuchen que los contagios siguen a la alza, que la gente se sigue muriendo, pregúntense qué hicieron para evitarlo. Porque hoy más que nunca la posibilidad o la posibilidad de cuidar la salud y de salvar vidas está en manos de todos y solo lo vamos a lograr si cada uno le entramos al quite, si cada quien hace lo que le toca, si hacemos cada quien lo que nos toca, para enfrentar con éxito la enfermedad que no tiene vacuna, no tiene medicina y que está matando a mucha gente. Entiendo perfectamente las dificultades económicas, la necesidad de tener que comer, pero siempre hay algo que podemos hacer si entendemos que esta batalla es de todas y de todos. Hoy se los vuelvo a pedir, seamos conscientes de que la pandemia está dejando huérfanas incompletas a muchas familias por el descuido de muchos. Por eso siempre que puedas, quédate en tu casa. Y si tienes que hacerlo, tienes que salir, usa siempre el cubrebocas, lávate las manos constantemente, cuida la sana distancia, no saludes de mano, no saludes de abrazo o de beso. También hoy quiero hablarles a las y a los funcionarios del gobierno del Estado, a los funcionarios de los municipios, de los gobiernos municipales y a los servidores públicos en general. Muchos, por las labores que realizan, continúan en las calles, pero ustedes, más que nadie, tienen el deber y la responsabilidad de cuidarse y cumplir estrictamente las medidas sanitarias. A los gobiernos, de cualquier nivel y de cualquier ámbito u espacio, les corresponde conducir y acompañar a la sociedad, sobre todo en épocas tan difíciles, tan críticas, como la que estamos viviendo. Sin embargo, hoy ya no son pocos los trabajadores contagiados. Los que están en riesgo de perder su vida, o incluso algunos ya fallecieron. Por eso, hago un enérgico llamado a todos los niveles de gobierno para que prediquemos con el ejemplo, porque nos corresponde, como líderes que somos, nos corresponde conducir responsablemente esta crisis hasta el final. En ese sentido, y en absoluta congruencia y respeto a las reglas de carácter sanitario, quiero informarles, quiero anunciar, que daré mi quinto informe de gobierno de manera virtual. Enviaré al Congreso del Estado el documento que me mandata la Constitución y haré uso de la tecnología para informar sin exponer a nadie, porque es mi responsabilidad cuidarlos y cuidarlas. Como servidores públicos, es nuestra obligación no poner en riesgo la salud y la vida de la gente. Por eso he tomado esta decisión. Y lo mismo, les he pedido a los 113 gobiernos municipales, si no asumimos la responsabilidad, lo demás corresponde a la conducta y responsabilidad de cada quien. Finalmente, amigas, amigos, quiero decirles, cuando alguien dude de la importancia de cuidarse, yo los invito a pensar en los ya casi 60 mil hombres y mujeres que han muerto, así como en el personal de salud, que ya por casi medio año se han convertido en los soldados que pelean para cuidar la salud y salvar nuestra vida, incluso poniendo en riesgo la suya y la de sus familias. Algunos, tristemente, han quedado en el camino, y la muerte, lejos de atemorizar a los que siguen dando la batalla, se ha convertido en una razón para estar de pie. A cada hombre y a cada mujer en nuestros hospitales, en centros de salud, en cada rincón de Michoacán, en cualquier espacio donde ayudan a la gente, quiero enviarles una vez más mi gratitud, mi admiración más profunda, mi reconocimiento y mi respeto. Estoy seguro también que todo el pueblo michoacano se los brinda. Lo mismo a nuestra secretaria de Salud en el Estado, la autora Diana Carpio, que ha demostrado un gran liderazgo, profesionalismo, compromiso y conocimiento muy claro para hacerle frente al reto que hoy enfrentamos. Michoacanas, michoacanos, amigas y amigos, ni el gobierno, ni el personal de salud vamos a poder solos. Necesitamos que cada uno de ustedes haga la parte que le toca. Y si no lo entendemos de una vez, seguiremos escuchando de la tragedia y la muerte de nuestras y muchas familias. Nadie tiene la responsabilidad de cuidarnos si no lo asumimos nosotros mismos. Cuidemos a los nuestros y seamos empáticos con el prójimo, saquemos la cara más noble de michoacano o michoacanos que somos, seamos solidarios y entendamos con responsabilidad las medidas sanitarias para no permitir que el descuido y las ganas de salir sigan matando. Gracias.